De lo mejor Todos los sábados a las 20, escuchá Mundo Ecléctico Un lugar donde se fomenta el deporte, la salud, el medio ambiente y la solidaridad como vía de progreso de las personas Sé protagonista también de Todos por el Lupus para compartir las vivencias de las personas con lupus para favorecer el diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de aquellos que la padezcan Porque entre todos podemos sanar el lupus desde el alma Idea y creación María del Carmen Menéndez A través de comunidad MCN Brokers Porque el mundo es ecléctico y se mueve con buenas ideas Mundo en Mundo Ecléctico Sábado, 20 horas por rvdradio.com Cierra Ah, no, no voy a cerrar No, no cerramos Y bajen el bumbum Sí, ya se va, le doy el penda y se va Sí Porque nosotros, o sea, la gente que está mirando tenemos Puedo decir que ven en el trvdradio.com barra tv Te están viendo también en vivo tus amigos Con cámara Mirá Ahora cuando ponemos el aire Lo ponemos el aire Sí Escuchá, Mundo Ecléctico Arrancamos en vivo Bienvenido a toda la audiencia de Mundo Ecléctico Hoy, Santa Cecilia Feliz Día de la Música ¿Cómo andás con él? Perfecto Ay, volviste, te trajábamos Volvió el mate Acá se está enfriando un poco Porque bueno Hoy no tengo amigas que me vengan a ayudar a cebarlo Así que herví el agua Así como cuando se enfríe un poquito Le voy a cebar acá un mate Porque estoy con mi invitado Acá ya está sentado en el estudio Ya afinó la guitarra Se puso los auriculares Va a cantar en vivo Lucas Doco Hola Lucas, ¿cómo andás? Buenas noches, muchas gracias Bien, la verdad, con calor ahora Entre la corrida de llegar Vengo medio como acalorado Pero bien, todo bien Por suerte Bueno, los dos Esperate que... Ahí está Los dos venimos corriendo Porque te digo que yo también vengo de la primer edición de la Disney Magic Run Hermosa la medalla No sé si la están viendo ahí en la cámara Mira que linda, ¿te gusta Mickey? Me encanta ¿A quién no le gusta Mickey? Y bueno, la verdad que estuvo espectacular Había un millón de gente, de personas, miles y miles y miles Y bueno, una tarde increíble de sol Para pasarlo en familia, con amigos, con pareja, con quien quieras Solo también Porque igual, si estás solo ahí, no podés quedarte No podés correr nunca solo Siempre encontrás a alguien Así que bueno, genial Y hoy, como es fin de semana largo Lucas viene a lanzar su nuevo disco, ¿no? Porque no queremos dormir Así que Lucas nos va a cantar canciones para no dormir ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata? Aparte de eso, estamos con un profe, compositor ¿No es cierto? Hacemos el intento ¿Eh? Hacemos el intento Hacemos el intento Bueno, pero viste, o sea, estás igual Nos conocimos en el 2011 Ah, me estoy sometiendo en tratamiento Y... Y... De rejuvenecimiento facial Y me mantengo Estoy como Disney, viste Me meto en el freezer cada tanto Claro Cuando se caló A mí en el verano Me compré un freezer Me meto Los fines de semana No, no, para nada No sé, no, estoy más canoso Así que... Ah, no, no sé Los años me caen un poco No, parece la aclaración Esa de los Jean-Pou No, todavía no No parece color Ahora que está de moda, viste Tener el pelo de los colores No es en tono Así que... No, no Y las chicas no tienen rubio Y moracho por todos lados Sí, sí, sí Esa moda me favorece Y otros colores también Pero bueno Contanos un poco Con qué querés empezar ¿Tocando un tema o querés...? Como quieran ustedes Lo que quieran ustedes Yo estoy a disposición La verdad Agradezco mucho Que me inviten De verdad Hace mucho tiempo No, lo que pasa Que fueron unos amagues Y yo te quería invitar Porque las últimas veces Que tocaste en vivo No pude hoy No pude ir Bueno, pero... Y bueno Pero qué lindo, ¿no? Porque yo soy así, viste Muy caprichosa Me gusta que la gente toque Entonces acá estás solo conmigo ¿Entendés? No tengo problema Y a veces, viste Uno está cansado Y va ahí al recital Saltando A mí me encanta el POU y todo Pero a veces uno no tiene ganas Viste De compartir con miles de gente Entonces, bueno Tenemos la suerte de tenerte acá en vivo En exclusivo Y que te escuche también Como un montón de otra gente Bueno, muchísimas gracias Por lo tanto, estoy a disposición Yo vengo acá con... ¿Cuál tema sería con el que querés arrancar Y de ahí surge una historia? De ahí surge una historia Eh... A ver... Porque este es el que me mandaste No sé si querés contar el de Coqui No, como quieran ustedes No sé si lo van a pasar O sí Si no, lo pasamos O... No ¿Lo canto? ¿Lo canto? Sí, cantalo Después lo pasamos Esto es una historia Lo de Coqui Pero bueno Vamos a cantarlo si querés Sí Y después te cuento más o menos Cómo salió la cosa Es... Eh... Digamos Un muchacho Perdímido, digamos En la noche Eh... A la mitad del camino Del travestismo Pero del traje de fagina Digamos Dice así Andrógina y sensual Un rangel sin senso Un perro sin cuello Papu y sin chistar Silvando bajito Con catorce añitos Llenos de confusión Llorando en un brinco De la vieja estación Bernamos Mejía Su padre le pegó Llama sin cuatizos Con el rush corrido En el baño Lo encontró Y hubo un estallido Quebraron los vidrios Y Coqui se escapó Corría a buscar su amor Voló muy lejos Pasen y vean al camp de las horas La vida es una herida muy honda Para vivir y disfrutar Reír, llorar, creer, mentir Tierra polaridad Tierra polaridad Un Frankenstein vivo En un cuerpo de niño Bella monstruosidad Que gana miradas Que huyen espantadas Con mucha indignación Por ese marico Que al fin y al cabo Estaba tan feo Que va a decir papá Ahora de la mini Los buros Los buros Los buros Los buros Los buros Y toda esa ansiedad Por un hijo macho Que trajo el fracaso Cuando dijo que no Aquella tradición de sentirse mejor Saliendo de putas y pasen y vean al crown de las horas La vida es una herida muy honda para vivir y disfrutar Reír, llorar, creer, mentir Y Koki va, 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 va Una de las cosas que yo me gustó cuando te escuché por primera vez Es la influencia que tenés, ¿no? De Beatles, tenés una influencia de Spinetta, de Fito Son gente que he escuchado, aparte, era inevitable con la formación del piano Y una tendencia a querer hacer canciones, no pasar por esa gente De ahí a tener algo de esos monstruos, hay un camino enorme Pero bueno, sí es cierto que hay gente que uno, por lo menos me interesó mucho en escuchar Sobre todo el rock nacional mucho Más que las bandas de afuera Después, más de adolescente, fui descubriendo algunos grosos de afuera Pero la influencia fuerte desde el chiquito fue el rock nacional Fueron Charlie, Fito ¿Cuántos años tenías cuando te sentaste al pierno por primera vez? 34, recién cumplidos O sea, aprendiste muy rápido O sea, es algo que lo tenías Fue raro, no sé Creo que debía tener 7, 8 años Y tenía un hermano que sacaba cosas ahí en una melódica que teníamos en casa Entonces, nada, supongo, de invitar a mi hermano Empecé a tocar algunos instrumentos que había ahí en casa Y en algún momento lo pasé a la escuela Y entonces, mi profesor llamó a mi vieja Mi vieja, viste, no sabía nada que hacer No sabían qué hacer porque todavía no había músicos en mi familia Porque a veces, viste, cuando tenés una familia que son músicos O sea, pero invitabas a tu hermano mayor haciendo que tu hermano que sí estaba Sí, era más como un juego para él Era dibujante Hay artistas en casa Pero no es músico Pero supongo como un juego Y la facilidad por ahí que tenía de sacar cosas de video Empezó con eso Que de alguna manera me habré impresionado Eso lo vio un profesor de música en la escuela Que yo lo pasaba por ahí algún instrumento en la escuela Y entonces la llamó mi vieja Le incitó a que me lleven Por supuesto, yo, chico, no entendía nada No quería saber nada Hasta que en un momento creo que fue un amigo del barrio Que por esas cosas que tienen los chicos Que dicen, bueno, vamos a tocar Vos estudiás el instrumento, yo otro Y así se empezó Claro Más por una cosa que con pinches Y bueno Yo acompañé a mi amigo Él debió haber dejado el mes Y yo seguí como hasta los veinti y pico Estudiando Y así Sí, porque aparte No, es que Te digo, yo de chica Estudié un poco de piano Y el tema de No solamente es eso que me gusta Y todo eso Sino A la hora de que alguien piensa en estudiar música Es una disciplina que hay que tener O sea Vos siendo estudiante del conservatorio O sea, tenés que Hay que dedicar de mucho Vos allá ¿No es cierto? Hay que dedicar mucho tiempo Después Empiezan Las grietas En esa búsqueda ¿No? Las formaciones Que tienen que ver con Con la música Acá No están bien definidas Claro Tienen territorios ganados Por algunos estilos Y entonces Empieza esa grieta ¿No? Donde uno Se encuentra con que no sabe Todo si está Haciendo lo que más le gusta Yo era un tipo que me gustaba Hacer canciones Y me interesaba la formación popular Y sin embargo Me formé de manera clásica En algún momento Te abrís ¿No? Supongo que el tiempo Y las ganas Te ponen en tu lugar Y escuchar ¿No? Esto que te decía También Escuchar A estos Monstruos De la canción Tanto en el rock nacional Como un poquito más tarde En el rock internacional Es un aprendizaje Constante ¿No? De darle bola De poner la oreja De escuchar El formato ¿No? Cómo Cómo se agrupa En el conglomerado Palabras Después existe también Para el tipo que A mí me interesa mucho El formato canción Entonces Para el tipo que escribe canciones Hay una parte de la formación Que no tiene que ver con la música Que es la escritura ¿No? Entonces uno tiene que también Alimentar ese lado Ese costado Obviamente Y sentarse Y escribir Es todo una No es solamente tocar Es el sentimiento Es escribir Es transmitir Es una forma Para el tipo que Que se interesa Por hacer canciones Entonces Ese vehículo ¿No? El vehículo de la canción Es un vehículo Muy serio Me parece Por lo menos a mí Me parece Y que a veces Tiene un camino Que no es tan fácil De encontrar Para el tipo Que estudia música No está bien definido Hacia dónde va Está definido Para un instrumentista Un conservatorio ¿No? Pero a veces No tanto Para el escritor De canciones Que A veces Es menopreciado ¿No? Por esa idea Del tipo Que toca la guitarrita Y canta Y... Sí Y le pone una estrofita Y que pegue Y claro Eso Y es una forma No me he visto A veces Por la gente Y sin embargo Es una situación Me parece Bastante seria La de la escritura De canciones Es una forma De poesía No es tampoco Tan fácil Basta Mencionar De los grandes Cancionistas Como para darse cuenta Que hay gente Que ha pisado fuerte En ese terreno Entonces Nada Me parece que A veces Hay que tomarlo En serio O por lo menos Uno querría Que la gente Al tipo Que se dedica A la canción Lo tome Un poco más en serio Por lo menos Al que se inicia ¿No? Para incentivarlo También A hacer canciones Por eso Vos tenés un gran trabajo En el conservatorio Pero la parte De las canciones Vos la escribís Lo que vos sentís Pero vos también Fuiste alguna vez Al no sé No Claro Es totalmente Por lo menos En mi caso Totalmente autodidacta Claro Es muy difícil Viste Porque la La pregunta No la voy a contestar yo Que este No la han podido contestar Grandes compositores De canciones Claro Pero no Cómo se empieza Cómo sale La primera música La escuela letra Pero nunca se sabe Cómo funciona eso Claro La otra vez Había leído una crítica Que no me acuerdo Que el músico La mencionaba De una periodista O una columnista Brasilera Que decía Unas palabras Muy interesantes Entonces Mencionaba Que había ido A un concierto Y Y entonces Decía Tratando de explicar La canción Que le parecía Que la canción O por lo menos Ella sentía Que en un momento Del concierto La habían descubierto Se había sentido Desnuda Ante Ante Todos Ahí Por medio De lo que decía La canción Y me parece Que la canción Tiene eso Tiene que ver Con Un lugar Que tocan Las personas Por eso Conectan La gente Con algunas canciones Y con otras no Y ese lugar Y ese lugar Que toca Es el lugar Donde te deja El descubierto Te deschaba Y es eso Si Tiene La canción Tiene eso Después están Los dichos Que dicen Bueno Es una música Una letra Y algo más Que nadie sabe Bien que es Pero es eso No sé Que para mí Tiene que ver Con ese deschave Con eso De dejar Descubierto Alguien O algo Que pensás O algo Que uno Intenta Ocultar La canción Siempre Muchas veces Habla de cosas Que nosotros No nos animamos A decir Incluso Entre personas Con las que Tenemos confianza Sin embargo Está como En un lugar Ahí tácito A todos nos gusta Pero no queremos No queremos Reconocer Que somos parte De eso Y a veces La canción Tiene eso Bueno La canción Por eso Que está muy ligada Con la escritura Como decís O sea Es Totalmente Sin ir más lejos Viste que Me hiciste acordar Al capítulo De Sex and the City Cuando ella presenta Su libro Y el novio El ex O bueno Que estaba Ni medio pelea Le dice Ay mirá Yo en este momento Te hice re mal Y no me había dado cuenta Ella escribió cosas O sea Que no se las podía decir O sea Que la sentía Y bueno Y vos por ahí Qué sé yo A través de las canciones tuyas Así como escribiste La historia de Coqui Te escribís un día Una historia de tu familia Una historia de amor No sé Un cambio Una transición Este Y con gente Que vos conocés Amiga Porque somos uno Y con los que convivimos Que muchas Sí 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 Es así Por lo menos en mi caso A veces las canciones tienen No quiero decir en general Digo En mi caso Siempre Casi siempre Tienen algo De realidad Por ejemplo El caso de Coqui El caso de Coqui Es una Situación Que me tocó Vivir arriba De un tren De verdad Y tienen un pedazo De esa realidad Y otro pedazo Donde uno Se explaya Sobre eso Y mete cosas Que quizá Son del imaginario No sé O a veces Porque a veces Esa historia Que uno registra En la cual convive Que es inconclusa Entonces A veces El vehículo De la canción Sirve para Dar un cierre A eso A veces Bueno Y a veces Malo Entonces Uno elige También Cómo puede terminar La historia Eso Uno elige Tu propia aventura También Eso Y los Coqui Fue algo así Fue un tren Fue volver En el Sarmiento Este Una noche Del oeste Algo así Como de Morón A Villaluro Y a la altura De Ramos Sube un chico En un estado Calamitoso Todo pinturrajeado Y este Claro Pidiendo plata Y entonces Este Cuando llega Donde estaba yo Se me sienta al lado Y me cuenta Un poco la historia Rápidamente Que lo habían echado De la casa Porque su padre No estaba Conforme Con Con su elección Con su elección Y Y nada Me contó Que se llamaba A Coqui Y a las dos estaciones Se bajó Y me pareció Que era una historia Que estaba buena Para contar Y no lo viste Más a Coqui No No lo vi más No porque viste Que a veces Uno vuelve a tomar Un tren Y después De tanto tiempo Se Pero no Pero no A ver A ver Que pasó Me parecía Que era una historia O un personaje Por lo menos Interesante Yo que se La gente Lo miraba Meio raro Yo que se Salen así Las canciones No Y aparte Hay gente Yo a los chicos De Apocaláctica Los conocí En Entrenatigre A uno de los hijos De El que toca el violín Y la verdad Es que Yo lo grabé Lo grabé Y no me lo volví a encontrar Pero siempre en Facebook Y él se acuerda Y mirá que lindo Dije bueno Un día Vas a tener que Escribir un tema Para el mundo ecléctico Me reía Porque fue Una cortina No no Y aparte Fue muy loco O sea Estaba El tren Que desbordaba de gente El chico No sé cómo se da Para tocar el violín En semejante Equilibrio Están dotados Están Claro Viste Era bueno Y yo en el medio De la nada Que me dice Aparte Me compró Cuando me dice Si mundo ecléctico Yo escuché Si te vi En alguna foto De Facebook Bueno Nunca sabés En el momento Menos inesperado Pero bueno No habías harta a Cecilia Y tenés que dedicarle Un tema a la Cecilia ¿Tenés alguna Cecilia En tu familia Amigas? Cecilia Sí Tengo a mi A mi suegra Una grosa Bueno Tu suegra Y no la trajiste No Está un poquito lejos Ah sí ¿Dónde vive? En Sulpacha Bueno Le dedicamos el tema A todas las Cecilias Especialmente A tu suegra Elegí un tema vos Y después Vamos a un pequeño corte Y seguimos con más De Lucas Docó Hoy no para todos En el Día de la Música Bien Vamos con una canción Que cierra el álbum Que se llama Bienvenido Tuve la suerte De que vino a cantar Un pedacito de la canción El maestro Ariel Leira Es un músico tremendo ¿Ariel Leira? Grosso Mari Le mandamos un beso Maestro Maestro Y así que esta canción Que tiene un tono medio yacero Bueno Va para el Día de la Música Bienvenido a Astro Rey Una luz en el mar Y en la arena Están los mortales No me pidas Pensar Siente el viento Al andar Leve brisa Profuma Y sales Quédate a mi lado Mira que esto es solo una vez Deja que el sol Dibuje tus rasgos No te vayas Tal vez No te volveré a ver Quédate a mi lado Quédate a mi lado Es a veces Es a veces Fugaz El destino Y quizás Disfrazar A la muerte No es malo La mentira Mi amor Es a veces Mejor Que una duda La verdad Que hace daño Pásame esa china Y estemos Así Sin hablar Por un rato Por un rato Y es a veces El humo O alguna postal Te hace recordar Lo que fue olvidado Y se dejó caer Y se dejó caer Bravo Muchas gracias Me hacemos un pequeño corte Y enseguida volvemos con más De Lucas Docó No, ahí te doy un mate Para Sí, vengo re fané Con la voz ¿Tenés un poquito de calor? Yo abrí acá la ventana No, se cerró ¿La cerraste vos? Sí, la verdad No, lo que pasa es que Cuando estás cantando a él Si no pierde un montón De su vida para afuera Ah, genial No, está bien No te quedas bien No, no, no pasa nada No pasa nada ¿Estás bien? Bueno Si agarra un poquito Está re bueno Oh, 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 oh ¡Gracias!